Sobre todo preguntamos por el ambiente, el servicio en el que estamos preguntando, pero también en el conjunto del hospital, preguntamos si los médicos son docentes, cómo son las guardias, el número, pero también si nos supervisan o no. Luego dependiendo de la especialidad podemos preguntar si hay posibilidad de investigar, también cómo son las rotaciones, por ejemplo, cómo se distribuyen, si alguna se queda corta o no. Los que van a acoger alguna plaza valoran evidentemente por una parte especialidad, por otra parte ciudad y por otra parte centro. Y evidentemente van muy mediatizados con el número que han obtenido en el examen MIR. Los primeros números evidentemente no suelen tener problemas y deciden su plaza por servicios de prestigio. Pues preguntar mucho de primeras por el ambiente que hay, si tenemos buen ambiente y si nos llevamos bien, los planes que se hacen fuera del hospital. Preguntar mucho por las rotaciones que se hacen, que se hacen cada año, las guardias, si se libran las guardias los sábados, si se libran los lunes. También por temas de investigación, también hay algunos que están más interesados, otros que menos. Y si son docentes los médicos y los residentes y un poco eso, las diferentes rotaciones y los puntos fuertes de cada hospital al final. Hay dos tipos de preguntas. Un tipo de preguntas que tienen que ver con la especialidad en sí, es decir, cómo funciona la especialidad, cómo está organizada, cuáles son las partes que tiene la residencia, qué se hacen cada una de las partes, que eso obviamente es importante porque hay que tener un contenido técnico, teórico lo más completo posible. Y luego hay un segundo grupo de preguntas importantes que tienen que ver con cómo es la vida cuando se está haciendo la formación en este tipo de especialidad. Y eso tiene que ver con cómo están organizadas las guardias, los descansos, cómo es el hospital para vivir, cómo es el ambiente, cómo es la ciudad de Madrid para vivir, porque hay mucha gente que viene de fuera a formarse y ese tipo de cosas pues también es, claro, obviamente importante porque son al final cuatro o cinco años los que tienen que pasar con nosotros haciendo su formación como residentes. Yo creo que los aspectos técnicos, por ejemplo, en algunas especialidades son más importantes que la calidad de vida y te puede compensar o no, pero bueno, también es cierto que hay que mirar otras cuestiones de eso, de calidad de vida, salario, cómo uno se va a ver en una ciudad, pero en aspectos técnicos pues un hospital que sea grande, un hospital que tenga muchos pacientes, pero bueno, por la contra también tienes que tener en cuenta que puede que seas una persona más y que en un hospital más pequeño o más mediano pues puedas tener mayor calidez, estés más arropado, tengas más tus propios pacientes, no sé, es un poco hacer un balance entre lo que uno quiere o espera de un hospital y lo que ese hospital te puede ofrecer. Tienen en cuenta el equipo docente y la metodología docente, dan prioridad a un aprendizaje activo, acompañados del tutor, donde haya mucho dinamismo, donde haya muchas oportunidades de aprendizaje, luego bueno pues tienen que tener también un poco en cuenta el tipo de rotación que van a hacer, las unidades por las que van a pasar, las guardias, un poco como la organización del servicio. Ellos se mueven mucho por las instalaciones, yo creo, y por las formas de trabajar, porque pues un poco lo que te digo, hay sitios que son un poco más intervencionistas, otros que son un poquito menos, es verdad que la tendencia ahora es ser, pues intervenir menos, ser un poquito más naturistas, por decirlo así, y yo creo que eso les llama mucho. Luego hay un poco como todo, tienen muchísimos chats de que cada uno va contando un poco, pues en este espiritual hay esto, y yo creo que también hay un poco, siguen un poco la moda de lo que quiere un poco todo el mundo también. Las dudas que tienen los aspirantes a esta residencia en el Hospital Clínico de San Carlos es sobre todo la consulta, porque somos pioneros en la reproducción, y también, sobre todo, tesis, si se hace investigación, qué secciones hay en este hospital, esas son las preguntas más frecuentes. En concreto, cuando vienen o pasan por el hospital, tienen interés principalmente en si hay un módulo de guardias, que justifica también un añadido dentro de esa actividad diaria, y también las actividades que se hacen en cada servicio por si son de su interés, porque hay perfiles concretos que quieren que se desarrollen en el sitio donde han elegido la especialidad en concreto. Las preguntas que nos hacen fundamentalmente la gente que está viniendo a visitarnos, la primera pregunta suele ser siempre las guardias, si se libran o no se libran, porque es un poco el susto que te lleva adentro, cómo son, si estás solo o no estás solo. Nos preguntan mucho a nosotros también si hay investigación o no hay investigación, porque es un punto clave indiferencial entre los diferentes hospitales, porque no en todos los centros hay, y al final es el plus que te ofrecen algunos centros y otros no, aunque eso no quiere decir que sea mejor o peor, pero que es un plus que está ahí. Nos preguntan muchas veces cómo nos llevamos todos, el ambiente, si vas a estar solo, si no vas a estar solo, si se aprende, si se centra en el control de síntomas o solamente congresos, ensayos, eso es un poco todo, la vida que vas a hacer. Eso es un poco lo que nos lleva a elegir, yo creo, porque al final vas a ciegas, o sea, no tienes ni idea y te fías y luego es un feeling. Yo cuando elegí aquí salí con un pálpito, pero vamos, es un poco todo. ¡Suscríbete al canal!